¡Suscríbete! 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 Cocieron ojos a mi espalda Tus señales que llevan al nido Pero ¿quién quiere encontrarse Si aún no está perdido? Aunque acá se demostró Las vacunas de un recién nacido Pero ¿quién quiere curarse Si nunca ha sido herido? Fuego, siempre alrededor Fuego, alguien olvidó que el fuego De un sueño Oh, I love you Oh, I love you Oh, I love you Se sigo vivo Fuego, siempre alrededor Fuego, alguien olvidó que el fuego Fuego, siempre alrededor Fuego, siempre alrededor